hola amigos y amigas furias en esta oportunidad les traigo las plantillas en blanco para todos los autobuses del bus simulator y ultimate cada uno en formato psd jpg y el wireframe el psd es para aquellos que usan photoshop y el jpg para que puedan editarlo en cualquier aplicación en su celular el wireframe son las guías de cada bus y puede colocar sus diseños de forma más precisa una vez realizado el diseño deben eliminar la capa wireframe